¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Legenda Z! El día de hoy les vamos a platicar de las noticias de esta nueva campaña que tenemos en Dokkan. Que es un crossover con Super Dragon Ball Heroes. Correcto. World Mission. Al fin, después de tantos años que esperamos a Dragon Ball Heroes aquí, lo tenemos. Así es. Y bueno, veamos que... ¿Y era hora? ¿Que llegara? Oh sí, la verdad sí. Entonces esperemos que esta celebración esté padre. Vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar. Tenemos en primer lugar las misiones especiales, ¿no? Correcto. Realmente no es tan nada complicado. Es entrenar, es hacer Sea Awakens, es hacer un Dokkan Awakens, es hacer, este... Gasta de Stamina. Conecto. Realmente está muy sencillo. Sí. No, no... No hay muchas piedras, pero bueno, siempre es bueno sacarlo, ¿no? Sí. Luego tenemos los 1500 días de celebración. Nos regalaron 15 piedras. Gracias, Bandai. No nos hubieran dado tantas. Ya no sé qué hacer con ellas. Más porque los 1000 días fue un LR y una pinche super celebración, pero está bien, güey. Sí, sí, sí. Pero va, 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 va. Gracias. ¿No? Este... Gracias. 15 piedras son todo lo que yo necesitaba para... Ya es que... Ya no sé qué multisommons hacer, güey. O sea, podría sacar ya a Rainbow todas las unidades. Correcto, correcto. Wow. Pero bueno. Gracias, Bandai. Sí, sí, sí. También tenemos, en este caso, es un login bonus de Mr. Satan. Sí. Es algo curioso, lo van a ver ahorita en pantalla. Tenemos tres tipos de animaciones, en donde podemos conseguir de una, tres o siete piedras, que es la más suertuda. Yo tuve la suerte que mi primer login bonus fuera el más suertudo, de siete piedras y tres Kais. Sí, así es. Y está bien padre, la verdad. La neta, sí, sí, sí. Las animaciones son muy sencillas. Es Mr. Satan con su maletita y ya. Luego Mr. Satan con su maletita y aparece un perrito. Bueno, aparece el perrito. Y la otra es Mr. Satan con la maletita, aparece el perrito y de pronto se asoma Boo. Correcto. ¿No? Y ya esa es la mejor de todas. Esa es la que tiene más probabilidades de que te den las siete piedras y todos los demás Kais y todo. Así es. Entonces, pues bueno, hagan su login diario para que consigan igual y siete piedras gratis o mínimo una diaria, ¿no? Este, también tenemos una Dragon Sale. Tenemos de treinta y dos de piedras al cincuenta por ciento una vez. Siempre les recomendamos que compren esta. Si quieren gastar, también no pasa nada. No estamos diciendo que si ustedes son así los jugadores free to play, que es necesario. O sea, nosotros no decimos que esté mal. Correcto. Pero si quieren gastar, pues esta es buena. Correcto. Y bueno, también la de noventa y uno, tres veces, no la hagan. Y vamos a la siguiente. Tenemos el summon de Super Dragon Ball Heroes. Este summon está muy interesante porque para empezar, si es en el multi, les van a dar un SCR garantizado. Y aparte es un SCR garantizado de los features, o sea, de los que están ahí en el radar. Y aparte, todos los SCRs que aparecen son de Heroes. Correcto. No hay un, o sea, no les va a salir el pinche Trunks Intel SCR, no les va a salir Paikuhan SCR, el Goku Agileas de Takulea. El Goku Agileas. No les va a salir ninguno de esas Kuleadas que de pronto nos tocan. Sí, no, sí, no, no, no. Son puros personajes Dragon Ball Heroes, lo cual está muy bien porque significa que si le invierten a un summon de, por lo menos, van a tener un SCR de Heroes. Así es. Y si les va bien, pues incluso hasta tres o cuatro, ¿no? Correcto. Y bueno, también es una, tiene monedas muy buenas, la verdad. Este, es un summon que vale la pena y también nos dan monedas azules, cosa que es el único banner en la existencia, aparte de los de Orbes, este, que dan monedas azules. Entonces es una buena opción. Bueno, los de categoría también dan monedas azules. Por eso, pero los de categoría es una vez y ya. Sí. O sea, entonces, Max, sí. No, los de categoría de, así como los de... Ah, bueno, y los que nadie hace eso. Sí, categoría LRK y 30. Sí, sí, sí. ¿Tres veces 30 piedras? Sí, sí, no, no, no. Esos. Pero aparte de esos... Pero nadie los hace justamente porque hueva mil, ¿no? Correcto. Esta es una buena opción para monedas y para que se den una muy buenas unidades ahí, incluso para muchas ocasiones, ¿no? Sí. Trunks Super Saiyan 3, por ejemplo, que es un excelente, si no es que es de los mejores tanques del juego. Este, todos los Vegetas que pegan marrano, los Gokus que pegan marrano, el Gohan que lo quiero, Super Saiyan 3, ¡ah! Y tenemos a Towa, tenemos a Silas, tenemos... Towa, fue chida. Este, o sea, cualquier unidad sirve, ¡pum! ¿No? Entonces, pues veamos que... La verdad es que sí. Y justamente viene una historia, un evento especial, donde aquí pueden sacar a dos cartas... Free to Play. Free to Play. Si la quieren en Rainbow, si la quieren en 10 de 10, ya saben que tienen que pasar los niveles mil veces. Este, está Beat, que luego se transforma en el super... en el granza y llaman el número 4. Stitch 3. Ah, no, sí, sí, tienes razón, sí, sí, me confundí con Ash. ¿Osh Ketchum? Wack, no sé cómo se llama. Ah, el hack, el hack, el hack, el hack. Gaj, ya, es alemán. Ese, bueno, ese después se transforma en la... en el... como la forma 3, que es como un tipo de roce, pero aquí Beat se transforma en el granza y llaman el número 4. Correcto. Personalmente, me gusta más la versión de Beat solo, ¿no? A mí también. Pero bueno. Pero bueno, ahí son dos piedras si sacan los personajes, entonces, pues, consideradlo, ¿no? Sí. Tenemos por fin, por fin. El summon... Espera, espera, tranquilo. O sea, viene todo lo que es el Ximsy Awakened. Sí, sí, sí. Estas tres cuestiones. Viene un summon, donde van a poder sacar a Yanemba, van a poder sacar a Gotenks Super Saiyan interés, y un tercer personaje que no sabemos cuál es, y no vamos a predecir porque luego se amputan y nos dicen que nos equivocamos y que qué pendejos somos. Entonces, no sabemos cuál es el tercero. Bueno, el Challenge Pack, que pueden comprar la P.L.A.P.S. Row, el Packet, el Pack, es correcto. La verdad, nunca vale la pena, no lo compren. Este, tenemos el Xtreme Sea de Yanemba, al fin tenemos este Xtreme Sea que mucha gente está esperando. La verdad, es sin duda, yo creo que la segunda o la mejor unidad de Xtreme Sea. Vi un meme muy cagado, que espero poder ponerlo aquí porque no sé dónde estaba, que acaban y ponen, este, el piso es global, y ponen a un wey, a decirle a un ninja brincando por las paredes así de Yanemba, sin tocar el piso. Sin duda, pero la verdad, esta unidad es excelente muchachos, si la tienen en Rainbow, háganle 15 de 15, porque en Super Battleworld, por ejemplo, en el stage así más cabrón, en categoría de lo que sea, tanqueada sin item por 5 mil. O sea, y es una bestia leal. Está muy bien eso. Y tiene Dodge, pega por 2 millones y cacho, o sea, una súper, súper unidad, ¿no? Entonces, pues, vemos ese evento. Y también el de Gohan se vuelve a abrir todos los días, Ultimate Gohan, si no lo han sacado. Y aparte... Háganlo de una vez. Van a tener los otros Ultimate Gohans, que van a tener este Extreme Sim, si quieren sacarlos, pues háganlo. A él le interesa, pues sí. Correcto. El único bueno es el Intel, y realmente tampoco es lo máximo. Tenemos los eventos, tanto de Yanemba como de Gohan, obviamente, para que puedan hacerle los Awakens a los que, pues, a los que tengan que no le hicieron Awakens, o a los que le salga ahora próximamente, cosas así. Igual, diario. Aprovechen. Llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo. Y viene algo que tú estás muy emocionado. Sí, sí, sí. Viene el torneo 29. Vean cuánta emoción. No mames, estoy emocionado. Ah, no es cierto. Este, viene por fin este torneo en donde vamos a poder conseguir a Black de Strength. Es una excelente unidad. Si tienen piedras, tienen tiempo. Intenten caer los rangos más. Y no tienen vida. Sí. Los rangos más, más altos, porque la verdad es una unidad que es excelente por sí ahorita. Ahorita entra en, incluso, en vez del Goku Black de físico, con Extreme C, este, y la verdad, o sea, super tanque, pega bastante bien y ni siquiera tiene Awakens todavía, ¿no? Entonces vale la pena que saquen esta carta, ¿no? Si es que tienen la opción. Sí, recuerden que aquí pueden sacar también varias piedras, un aproximado, si no mal recuerdo, de 60, 60 piedras, ¿no? No, como 40 y cacho, más o menos. 40 y tantas piedras, ish, o sea, más o menos. Y pues pueden sacar un Goku Black a los 23 millones, pueden sacar Kais, pueden sacar Gran Kais, Seldar Kais. Sí. Lo que siempre recomendamos, hagan hasta 30 millones las rewards y si no les interesa, quédense ahí y ya. Vale la pena todos los Kais. Es una buena equivalencia a dos piedras de estamina por dos Seldar Kais. O sea, vale la pena, ¿no? Yo ya llegué a 200 de estamina. ¡Ah, no mames! ¡Oh, a la verga, güey! ¡Oh, tengo un chico de estamina! Ya, ahorita, muchachos, una de las cosas que va a pasar, entre un team, bueno, casi, casi ahorita, pero como en 20 días. Casi ahorita, pero como en tres meses y medio. Es correcto. ¿Y aquí a la vuelta de la esquina? Voy a estar subiendo ya mis últimos 30 días de login bonus para los mil días de Goku. A Instagram es como, ¡ah, a la verga, güey! ¿Así? Sí. Pero eso es una... Porque es el LR más culero de conseguir, güey, o sea... Sí, está muy difícil. A mí todavía me queda, creo que como tres meses, cuatro. ¿Qué? ¿Cuatro? No me acuerdo. Ok. Bueno. Me quedan... Eh, cuatro meses, tal. Cien días, cien días y cacha. Sí, más o menos. Sí, cuatro meses, más o menos. Bueno, también tenemos... Bueno, los summons. Los summons, obviamente el support pack, el pack. El paquete. El paquete de soporte. Es... Es como en el americano, ¿no? ¿Eh? O sea, que te soporte el paquete. Es correcto, es correcto. No lo compren, obviamente. Sí, no, no sirve de nada. Sí, tenemos el evento... Bueno, de Gotenks, Super Saiyan 1, con fantasmas. Si no tienen esta unidad, saquen la Rainbow, pónganle pura adicional y dodge. Punto. Porque le sirve para cualquier categoría, para muchos stages, para lo que sea, es una excelente, excelente carta. Es Fusion, entonces sirve muchísimo esta carta, la verdad. Correcto. Y viene el evento de Goku. Goku y sus amigos están de regreso. Este es el evento de la ova del hermano de Vegeta. Correcto. Y aquí lo importante es que saquen ustedes los Radishes XL. O sea, los rábanos grandes. Correcto. Con ellos necesitan 12 para... 12. 5, güey. 12 para poder tener 12 del Kai's. 5, güey. Uno te piden 5 y otro te piden 7. Por eso 5, güey. Ya ves. Nada más cuando uno es tan chido, güey. 12. En mi puta vida he sacado más de un rabano, güey. Me da una hueva el cemento. Este... Si se llevan un equipo Fusion, es como bonus, ¿no? Es un extra. Correcto. Bueno. El super maravilloso evento de Cooler. Wow. El que nadie va a hacer ni nada, porque ya lleva tiempo haciéndolo y no nos da nada. No nos importa eso. También el de los Gran Sayaman, que no nos da nada, no vale la pena. Bye. Tenemos el Genius Bullmas Prep. Aquí lo mismo que les decimos todas las veces. Si no tienen Whizzes, sáquenlos. Háganlo, por el amor de Dios. Si ustedes aplicaron la de nosotros y usaron todas sus monedas del cuarto aniversario para... Para puro Whizz, pues ya no es necesario. Correcto. Si ya tienen 120 y tantos Whizzes como nosotros, ya pa' qué. Correcto. Siéntense felices, siéntense a gusto. Pero sí. Con eso más que suficiente por ahora. Si no tienen y quieren hacer Super Battle Road o quien prepararse para la segunda tanda de Super Battle Road, vayan sacando Whizzes, tengan mínimos 100. Tercera tanda, ¿no? Tercera tanda, sí. Esa madre. Sí. Esa weá. Esa weá. Correcto. Y bueno, tenemos el evento del conejito, güey. Y tenemos el evento de la gratitud, güey, que a nadie le importa. La aventura de gratitud. Correcto. Pero bueno, una celebración normal. Padrísima, no saben. O sea, fue normal la celebración. Entonces, pues bueno, saquen piedras, ahorren. Yo les recomiendo, si quieren aventarse uno o dos multisummons, vale la pena. O sea, no van a gastar sus piedras a lo pendejo. Entonces, pues, eso es todo, muchachos. Sí, sí. Adiós. Sí, muchas gracias. Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal. Comentar. Comentar, compartir. Seguirnos en redes sociales, que las tenemos un poco abandonadas, pero... Sí, sí, sí. Pero haremos un nuevo plan de... Es correcto. ...de contingencia para subir cosas de radio. ¿Sabes qué deberíamos, güey? Cerrarla. No, güey. No, lo que deberíamos, muchachos, como mucha gente que seguramente ustedes conocen, ni les da pena admitir, es... Vamos a subirnos maquillándonos y decirles cómo está nuestro día. Y vamos a ver cómo me fue en el gym, güey. Y entonces, no mames, qué rica comida me estoy comiendo, güey. Por favor, gente, no sean banales. Hagan cosas de su vida. Lean, cojan, hagan lo que quieran. No lo suban a Instagram, a nadie le importa. Bueno, al parecer un chingo de gente, como a 7 millones de una cuenta, güey, de una chava que está bien buena, güey. Creo que ese muy seguramente en 20 años va a valer madres, güey. Y se va a suicidar. ¿En 20? Bueno, en 10, güey. No mames, en dos años esas cuentas van a empezar a valer madres. Entonces, muchachos, no sean banales. Eso es mi consejo como filósofo y como persona. No mamen. O sea, neta, no mamen. Dejen de... Dejen de ser fans de lo que sea. De reproducir la estupidez en redes sociales. Pero bueno, eso fue todo, muchachos. Esperemos que les guste este video. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! Y desuscribas a esas pendejas. Bye. Y desuscribas a esas pendejas.